Cultivos de Acaí, buena opción para productores del Putumayo. Estamos en la vereda Nariño, Nariño, del departamento del Putumayo, municipio de Puerto Asís. Estamos más o menos a unos 10 kilómetros del casco urbano. Mi nombre es Jairo Segovia, soy el profesional de apoyo de Corpo Campo. Corpo Campo establece producción, comercialización, con lo que dice usted, con cultivos no comunes. O sea, son cultivos totalmente no comunes, pero que tienen una amplia distribución a nivel mundial, a nivel del país y a nivel mundial. Usted sabe que, por ejemplo, nosotros estamos en un cultivo de Acaí, Acaí en el Brasil, Acaí en la Amazonía, Naidí, llamado también en el Pacífico colombiano, y Sacristán aquí en el departamento del Putumayo. Realmente este es un cultivo, como usted lo dice, no convencional, pero que es una alternativa grandísima para nuestros productores en el departamento del Putumayo y en sí en la Amazonía colombiana y en el litoral pacífico. El Acaí es un cultivo que produce dos cosechas al año. Es una fruta de sabor neutro, color morado, que supera en sus propiedades antioxidantes al arándano y que ya se comercializa dentro y fuera del país. Realmente una superfruta, como se la llama a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de antioxidantes y es muy medicinal para todos los seres humanos. Entonces, lo que nosotros le estamos mostrando al mundo es lo versátil y lo importante de la Amazonía. Es cuidar la Amazonía a través de la, digamos, lo de la reforestación, de la protección del medio ambiente con la implantación de un cultivo como el azaí. Además, nosotros estamos haciendo manejo sostenible de las plantaciones o de las plantas que se encuentran naturalmente. Desde que se inició la siembra del Acaí, el ICA ha estado presente realizando las recomendaciones para una producción sana e inocua. Algunas veces se han presentado problemas con los picudos, que es muy propensa, digamos, a que se presente en este cultivo. Enfermedades como fitoptera, erguinia, que son las que más afectan de pronto al cultivo. Pero en estos momentos, como podemos ver, solo hay chiches harinosos. Se están haciendo las visitas cada mes, se puede decir, al cultivo para ver qué enfermedades o qué plagas se está presentando. Se le dice al ingeniero que está a cargo del cultivo para que tome las medidas necesarias para combatirlas. La actividad mía es mantener los cultivos limpios. Eso se hace regularmente cada tres meses, que es el desige, la limpia con guaraña, porque aquí no hay leche de herbicida para preservar el suelo. Y ahí viene el desige, y ahí después la encalada, la abonada. Los propietarios y trabajadores de la finca trabajan sin descanso en la organización del predio porque quieren recibir la certificación en buenas prácticas agrícolas para que la CAI del Putumayo se tome el mundo entero. Todos los seguimientos que nosotros hemos hecho nos hemos dado cuenta que verdaderamente es una alternativa a los ilícitos. Hemos dado cuenta que genera impacto, que genera ingresos a nuestros productores. Y el ICA ha decidido apoyar absolutamente y decididamente estas iniciativas. Tenemos a nuestros profesionales, a nuestros ingenieros agrónomos revisando el tema de la sanidad vegetal, haciendo seguimientos a plagas y enfermedades. Tenemos a nuestros profesionales encargados del tema de las buenas prácticas agrícolas, promoviéndolas. El ICA es el aliado estratégico para nuestro negocio. ¿Por qué? Porque con ellos nosotros sentimos todo el apoyo para la parte sanitaria en los cultivos. Este cultivo está en proceso de certificación. Por eso le agradecemos grandemente al Instituto Colombiano Agropecuario por todo el apoyo. Ellos han estado desde el inicio incluso del cultivo, nos han estado guiando y hemos estado en este proceso. Nuestro proceso continúa. Nuestro proceso es certificarnos en buenas prácticas agrícolas y certificar estos predios en predios tipo exportación.